Música Señoras y señores, el Servicio Metrológico Nacional le informa que seguimos con un ambiente muy seco en la mayor parte de la República aunque persiste la entrada de nubosidad hacia los estados del noroeste de la República Mexicana y que parcialmente cubren lo que es el occidente de la Mesa del Norte algo de lo que es la península de Baja California pero está muy muy seco, esta nubosidad viaja sobre esa región de la República Mexicana sin dejarnos precipitaciones también se asocia a una zona muy muy inquieta en la atmósfera allá estrictamente en lo que es Coahuila, parte de Chihuahua y Nuevo León y ahí el viento se va a intensificar o se seguirá intensificando y es alta la posibilidad de que existan algunos remolinos de viento y desde luego algunas tolvaneras en la región norte de la República Mexicana hay vientos que pueden superar los 65 kilómetros por hora por otro lado también podemos mencionarle que sigue el torrente de viento con algo de humedad hacia el sureste y la península de Yucatán y que existe en el mar Caribe una zona generadora de nubosidad que se va acercando ligeramente este desprendimiento de nubes hacia la península y también vamos a aprovechar o la zona del sureste y la península va a aprovechar esta nubosidad y va a generar eso precisamente algunos nublados con precipitaciones muy muy aisladas en Campeche, en Yucatán, Quintana Roo así como en Tabasco y el estado de Chiapas en tanto que el resto de la República Mexicana continúa bajo un ambiente extremadamente seco muy soleado y por lo tanto las temperaturas máximas se siguen reportando muy muy elevadas en todo en todo nuestro territorio cabe destacar los 45 grados Celsius como máxima temperatura en la República Mexicana en la calera en el estado de Guerrero pero también hubo un valor de 44 grados en la presa Vicente Guerrero en el estado de Tamaulipas quiere decir Guerrero allá en el sur de la República Tamaulipas en el noreste en fin, que en todo nuestro territorio con temperaturas muy elevadas la mañana sigue siendo así fría en algunos puntos de nuestro territorio como el caso allá en Tlaxcala en lo que es San José Atlanga y en el Carmen en Tlaxcala 4 grados bajo cero quiere decir esta mañana bastante fría en esa región aunque también los estados del norte reportan temperaturas sensiblemente bajas por la mañana y por la noche bien, pues esa es la condición que presenta la República Mexicana para este viernes en la Ciudad de México esperamos una temperatura máxima que se acerque a los 26, 27 grados y la mínima de 7 con un cielo nuevamente muy limpio muy soleado claro, mayormente despejado por el paso muy muy disperso de alguna que otra nubecilla pero de hecho el aspecto es así muy muy despejado y muy soleado 27 la máxima 7 la mínima y eso es lo más importante que le tenga a usted síganos por Twitter arroba huracán con agua Comisión Nacional del Agua Comisión Nacional del Agua